Podemos decir de manera orgullosa, gracias a Chávez, a la revolución, en 15 años de gobierno revolucionario, se han dado 26 aumentos salariales, igual o por encima de la inflación a veces, muy por encima, como es el caso de este año. Este año, así me he comprometido y lo estoy cumpliendo. Me he comprometido y lo estoy cumpliendo. Ya solo en el año 2014, con el aumento que acabo de dar, que entra en vigencia mañana, vamos por el 43%, este año nada más. Y en septiembre, octubre, vamos a ver, porque yo aspiro de verdad con toda la ofensiva económica de producción, de abastecimiento, de establecimiento de precios justos, aspiro de verdad que una de las cosas que logremos es dominar y vencer la inflación inducida.